La verdad que es una obra completamente increíble. Señores, se viene la tormenta, pero aunque así llueva, no va a evitar que les muestre lo que van a ver a continuación. Amigos, como se encuentran, sean bienvenidos a una edición más. Espero que se encuentren muy bien desde donde sea que nos ven. Hoy vamos a hacer un video un tanto bastante calmado. Vamos a hacer un video un poco diferente, un poco alejado de lo que normalmente nosotros les mostramos. Aunque también esto lo que les voy a mostrar es parte de los cambios que se están viviendo aquí en el Gran San Salvador. Ustedes ya nos conocen, ya saben que buscamos la manera de tenerlo lo más posible informado con referente a todo lo que sucede aquí en el Gran Centro Histórico. Miren, estamos exactamente en la Plaza Gerardo Barrios y esto es algo que me ha dejado completamente admirado. Y es que los pueblos centroamericanos no solamente se están viviendo en cada sede, sino que la alcaldía ha tratado la manera de traerlo hasta este lugar a través de una pantalla. Vean qué pantalla más enorme la que ellos han colocado aquí en este lugar. Y vean pues una gran parte de los turistas que vienen a visitar este lugar aprovechan a quedarse de una sola vez para disfrutar un poco de lo que se está viviendo aquí en este lugar que es el Gran San Salvador con referente a los Juegos Centroamericanos. El Clásico Centroamericano en materia futbolística en la década de los 80, los 90, el Honduras, El Salvador... Son muchas las personas que al pasar por este lugar pues aprovechan de una vez, se entretienen un poco para ver o para informarse un poco de cómo van avanzando los Juegos Centroamericanos 2023, ya que quizás una gran mayoría de los que vienen aquí al Centro Histórico son una parte de los que a lo mejor hasta este día no han podido asistir a ninguna sede, pero que gracias a todo lo que se está haciendo, las mejoras y los cambios que se están haciendo aquí en el Centro Histórico, no solo en el Centro Histórico, pero nos referimos a este lugar porque el video trata de este lugar. Entonces, gracias a todos los cambios que se están haciendo en este lugar y que han traído a esta pantalla, muchos hoy pueden hasta este día ponerse al tanto de cómo van estos Juegos, cómo van avanzando. Así que vamos a hacerles un poco más de toma para que ustedes puedan disfrutar de cómo se está viviendo el ambiente aquí en este lugar. Así es como nuestro pueblo salvadoreño se viene a disfrutar aquí, a este lugar, de esta hermosa pantalla que nos han puesto aquí en la Plaza Grado Barrio para que todos, exactamente todo el que quiera, pues pueda venir y no solamente ir a las sedes, sino que también pueden hacerse presentes a este lugar para que a través de esta pantalla que han puesto puedan disfrutar de los acontecimientos que se están dando referente a los Juegos Centroamericanos 2023. Son muchos los extranjeros que han estado ingresando a nuestro país, no solamente para venir y disfrutar de los Juegos Centroamericanos, sino uno que otro han venido hasta el Centro Histórico para poder venir y confirmar de la seguridad que se está viviendo aquí en el país, por lo cual muchos de ellos se van muy contentos de todos los cambios que se han dado aquí en el Pulgarcito, que es nuestro gran El Salvador. Casi las 4 de la tarde es la hora en donde el Centro Histórico se empieza a conglomerar con más turistas, y no solamente con turistas, sino que también nos empiezan a deleitar con los diferentes eventos que se hacen aquí en este lugar. Y hoy pues de suerte que estamos aquí grabando este video, se nos ha venido nuestra querida y hermosa banda de la alcaldía. Así que vamos a tratar la manera de hacerles unas tomas para ver si en realidad también nos van a deleitar con esas canciones y con ese talento el cual los destaca a ellos como músicos. ¡Gracias! 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 Y es así como se vive el ambiente casi todos los días por las tardes aquí en esta parte del Centro Histórico. La verdad que es un ambiente bastante agradable, sobre todo en este centro histórico, cuando se incorpora nuestra querida banda de paz de la alcaldía. Así también hay veces en que se incorpora la orquesta y otras veces también se incorpora la marimba. O sea, son tres tipos de grupos musicales lo que la alcaldía pues tiene preparada para deleitarnos día con día por las tardes aquí en el Centro Histórico. Y ahorita nos vamos a trasladar hacia esa parte que les mencioné al inicio del video, que les iba a mostrar la petición de unos suscriptores que nos pedían que viniéramos a ver los avances de esta gran obra artística, que ya tiene un poco más de quizás, no, ya tiene un par de semanas de que se está realizando. Así que vamos a llegar al lugar y a continuación van a ver estas tomas que se van a ver súper, súper, súper increíbles. Estamos en esquina opuesta al Mercado Escuartel, el lugar donde aquí ya se está llevando la fachada del costado, de uno de los costados no les puedo nombrar qué lado o si es derecho o izquierdo porque en sí el Mercado Escuartel tiene varias entradas. No se podría definir cuál es la entrada principal, así que pero les voy a mostrar la otra fachada que ya está prácticamente iniciada, prácticamente ya está por terminarse. Habían unos suscriptores que nos habían pedido que les trajéramos imágenes de cómo iba avanzando y así es cómo está avanzando este lugar con referente a toda esta... Con referente a todo este graffiti artístico que se está pintando aquí en este lugar. La verdad que es algo bastante que lo deja a uno bastante sin palabras, ya que es un trabajo bastante realizado completamente por profesionales. Aquí todavía no está terminado, solamente estamos dándole una pequeña muestra. Posteriormente cuando ya por lo menos lleven esta cara y la próxima pues también se les va a venir a grabar cuando ya esté totalmente finalizada. Llevan bastante avanzada todo este cambio de look que se le va a hacer a este que va a ser el nuevo Mercado Escuartel. Aquí tienen pues ya tienen pues ya tienen, han dejado listo lo que es el andamio para posterior el día de mañana seguir con todo este, todo este, esta obra artística que estos grandes talentosos jóvenes están haciendo aquí en el Mercado Escuartel. Y así es como van los avances aquí en el Mercado Escuartel, ya los señores artistas pues prácticamente ya solo les viene quedando dos fachadas para que puedan finalizar con toda esta obra artística. Hoy quisimos hacer el video un poquito diferente, un poco alejado de lo que normalmente hacemos, quisimos traerles un poco del ambiente de aquí y del Centro Histórico. Y a la misma vez pues traerles también información referente a esta obra que se está haciendo aquí en el Mercado Escuartel que es de darle nueva vida, nueva cara a este mercado que por años ha estado y se considera un patrimonio más de aquí del Centro Histórico. De esta manera es como se vive prácticamente casi todos los días aquí en el Centro Histórico, hay días que son más ambientados que otros, pero aún así la gente siempre se hace presente ya que día con día, tarde con tarde se vive un ambiente bastante alegre, un ambiente bastante tranquilón, un ambiente en donde tú puedes acercarte con tu familia, amigos y así también traer a tus hijos para que puedan ser parte de este gran cambio que se está viviendo aquí en el Centro Histórico. Bien amigos y amigos, vamos a ir dejando el video hasta aquí, esperamos que te haya gustado todo lo que te hemos mostrado, que hayas vivido esta experiencia así como nosotros la vivimos, una experiencia bastante relajante, bastante tranquila aquí en el Centro Histórico. Si te gustó el video no te olvides de compartirlo, dale mucho like, dale ahí, si te has suscrito dale a la campanita para que te caigan las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Esto es Típico Vlog, yo soy Jota y esto ha sido un video más, nos vemos a la próxima.